¡Es grande! ¡Dilicísimo! ¡Guau! ¿En serio? Que en el mundo la gente generalmente es amable Y allá está Yo también venía mochileando Me robaron todo, marico ¡Hola! 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 Soy Keito Homba, bienvenido a mi canal Hoy vamos a conocer Jorge-san, Domingo Mondongo Un comediante Vamos a conocer la historia ¡Tacatantantan! ¡Tatán! ¡Llegamos! ¡Hola! 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 ¿Cómo fue a hacer? Gracias ¿Cómo conocen ustedes? Yo lo entrevisté para mi trabajo Yo trabajo en una organización Para promover los derechos del niño Y vamos a hacer Uno especial para el Día del Padre Y Jorge es Inmigrante, tiene sus hijos afuera También tiene hijos aquí Se dio Todo se dio Es una casualidad, ¿verdad? Sí, totalmente Es ese equipo Sí, sí, sí Y arrancamos Y la verdad Estamos súper Es más Lo hemos ido construyendo el podcast junto Sí 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 Sí, sí, estamos muy contentos Imagínate Más tarde, desculpa Te he ocupado Más tarde Así, así Gracias Así Estudio aquí, desculpa Así Nuestro estudio Tu grabador también, desculpa Esa privacidad también No sé Sí, sí, sí No te preocupes con nada De verdad Imagínate Aquí el estudio Así siempre hace podcast Sí Aquí No te preocupes con nada No te preocupes con nada Ah, hace cosas No todo No, no tomamos un cojonudo Pero grande Casa grande Es grande Es grande Es delicísimo Aquí arriba también Sí Es allá Es Costa Rica Es Costa Rica Vamos a Costa Rica Verdad, increíble Costa Rica sabes Es un país de Latinoamérica Claro, claro Panamá, Costa Rica Nicaragua, sí, sí Exacto Yo estaba mochilero Y yo estaba viajando todo Hasta Ushuaia me fui Wow, ¿en serio? Pidiendo dedos Gracias por eso A mí me gusta Agradezco como Amabilidad de ustedes también Toda América Latina O mundo La gente amable básicamente Claro Totalmente ¿Ves? Yo estoy de acuerdo contigo Sí Que en el mundo La gente Generalmente es amable Generalmente, sí Pero uno se queda con los chingos Con lo que le pasó mal Le duele Le molesta Total O sea, no son todos Pero sí chiquititas cosas Y se pega O sea, yo siempre pienso Que yo soy japonés Yo tengo que representar Yo mismo, familia Y también Japón Porque si yo hice algo mal Una persona piensa que Ah, esa mala persona Japonesa es así, así Y habla con familia Todo con multiplicar Entonces, hay que ser sencillo Buena gente Exacto Porque conoció a uno Y le quedó mal Y piensa que todos son así Totalmente Exactamente Así, así No, verdad Gracias Bienvenido Oh, grande Ah, justo hoy está nublado Pero si no hay nada Ah, esa es la Ávila Ay, amigo Era para mostrarte la Ávila Pero me encanta Porque se ve el pico más alto Sabes, el Naigwata Ah, Naigwata Acá está el Humboldt Ah, aquí Humboldt También puede ver Sí, habitualmente lo vemos Pero bueno, nada No sabía Mira, esas nubes Están ahí Están pasando para la Guaira Imagínate, no Sí, están en este momento pasando Arriba me encanta Yo caminé arriba Increíble Increíble ese paseo O sea, caos de regreso Pero tanta mantelación Es el capital de como hacer el mundo No tiene así Caminaba arriba La Guaira en cara Que lo puede ver Esa naturaleza Comparas en eso Y de hecho, mira A mí lo que me encanta A mí me encanta cuando pasa al revés Digamos, que viene la nube de la Guaira para acá Porque parece que agarrara de tobogán el Ávila Sí, y baja la nube Y baja así Es impresionante En este momento Ves que está yendo muy suavemente para allá Se nota la nube de arriba Sí Entonces baja en tobogán Digamos, para la Guaira Ah, ya sale Por eso ¿Cuántos años está viviendo aquí? 23 23 Aquí casa también 23 años ya No, no, acá otro Pero por eso esa vista, ¿no? Increíble Por eso también te gustas Darien, aquí sí Ya pasamos Colombia, Darien Y Panamá ya, pues Canal del Panamá Canal del Panamá Y Costa Rica aquí Imagínate eso, ¿verdad? Impresionante Sí, impresionante Llegaste aquí igual como vista así Es impresionante Como primera vez hace 23 años Sí, de hecho Yo llegué realmente a San Cristóbal Y después me iba a un festival de teatro En Mérida Yo también venía mochileando Yo estuve tres años mochileando Tres años mochileando Tres años mochileando Claro, claro Yo recorrí todo con mochila Y vine acá a renovar visa Cuando estaba en Colombia Ajá Yo no sabía nada de Venezuela Pero nada Y vine a renovar visa Y un amigo que estaba acá En aquel momento no había como comunicarse Se había ido a Choroní Ok Y cuando yo llego a Choroní Armó la carpa en la playa Y me robaron todo, maricón Y así fue que me quedé esperando los papeles Me fui enamorando Y todavía estoy acá 23 años después Pero me imaginas Aunque robaron Enamoraste, ¿verdad? Sí, totalmente Yo también me pasó Me robaron También me robaron Pero bueno La gente básicamente es buena O sea, siempre Exacto Siempre puede haber uno Chimbo Y ojo Yo había dejado la carpa en la playa Imagínate Pero igual Igual Esperando los papeles Me enamoré Y de verdad me han robado Otras par de veces Pero no importa Yo creo que la mayoría De la gente es buena No solamente lo creo Lo sé La mayoría de la gente es buena Y súper agradable Y amable Porque cada vez me robaron Sí Si sirve de algo Hubo no sé cuántas personas ayudándome Sí ¿Sabes? Es de verdad No, de verdad O sea Y me puedo quedar con el robo Con todo lo que me ayudaron Totalmente No, gracias por esa palabra De verdad, verdad Sí, sí, sí Y por eso yo me siento De hecho yo digo Que soy venezolano Imagínate ¿Sabes? Porque tengo 23 años Hace mucho que no vivo Tengo cuatro hijos venezolanos Tengo los papeles venezolanos Pero de verdad Me siento venezolano O sea No dejo de ser argentino ¿Sabes? Indudablemente Claro, claro Uno no deja de ser lo que es Pero ya tengo mucho De la cultura de acá ¿Sabes? ¿Cuántos años usted tenía Ahora mismo de Cooper? 50 50 Entonces hace 23 ¿Y cómo empezaste Como un viaje En todo el curso Argentina Porque yo también Yo conocí mucho argentinos Con camino Todo O sea El argentino Ahí tiene sangre De como De mochilero De mochilero No Che Guevara Pero yo me dije Che Igual que Che Che también Corría en todo El Che hizo una ruta Que estaba de moda Para su tiempo ¿Verdad? Claro Era algo que estuvo De moda para su tiempo Piensa que el Che No era una persona humilde Era un tipo Que tenía la posibilidad O sea Humilde como persona Sí puede haber sido Tenía la posibilidad Tenía la posibilidad De estudiar Era médico Tenía la posibilidad De tener una moto Si te viajaba Aquí a América Claro Para esos tiempos Era una economía Un poquito buena La de su familia Por suerte ¿No? Y bueno Y la clase media argentina Yo soy pelabola Pero la clase media argentina Le encanta viajar Y muy común Pelabola Pelabola Que es como clase baja Sí, sí Clase media baja Pelabola Y Y El argentino Le encanta recorrer Le encanta recorrer Y Y tú también Teodoriciste O sea Naciste Naciste Un pueblo que se llama Teodelina En la provincia de Santa Fe Santa Fe Sí, sí, sí Naciste Creciste Todo por allá Y Y aparte el argentino Siempre tenés que salir A recorrer Conocer tu país ¿Sabes? Y después Nada Quería ir a conocer Bolivia Entonces ¿Cuál es el ave de allá? De Japón El ave El ave es Tzuru Es de Crown Es de Cuervo O sea, sí ¿Ah, sí? Sí, sí, claro En la película Yo creo que sí Yo creo que sí No sé si Bueno, ahora vamos a Porque Bueno, acá Es un samuro Es un samuro Son samuro Son samuro Pero justamente Te iba a mostrar Lo que se me fueron Las guacamayas Las guacamayas Impresiona Las guacamayas Aquí todo el lado Imagínate Vos decís Que es el cuervo Pero solo por color ¿Sabes? El cuervo es hermoso también Y el hornero también es hermoso La filosofía de construir La casa del hornero Me encanta Que es el pájaro argentino Pero el colorido Pero el colorido De la guacamaya Imagínate Increíble Aquí Es solamente En Japón Puede ser Sorosico Aquí todo el año En Argentina también Es así Pero aquí Todo el lado Todo el año Todo el año Sí, sí Entonces Yo siento que Eso es como la gente ¿Sabes? O sea Que la gente Tiene ese colorido Verdad Tropical Porque comparar Que a Argentina Aquí clima Diferente Entonces personalidad Diferente Totalmente Totalmente Y el argentino El argentino Cuando llega la primavera Es O sea El ser humano Que más celebra Más bondadoso ¿Sabes? O sea Porque el invierno Cierra Y ojo Ahora Un ejemplo Mi familia Tiene Calefacción Tiene aire acondicionado Pero cuando yo era niño ¿Sabes? Uno tenía que prender fuego Para matar frío ¿Sabes? Y me acuerdo Que nos levantábamos A la mañana Y las tuberías Del agua Estaban congeladas Y había que golpear Esa mierda Para que se descongela Para lavarte la cara Para ir al colegio No es fácil Para vivir como fría ¿Verdad? Yo tampoco Buena para Una o dos semanas Por nieve Ah, qué bueno Pero vivir Y como visitar Diferente Me bañaba de vez en cuando Yo Viste que en el venezolano Una semana no Claro El venezolano Se baña todos los días Dos o tres veces Yo me bañaba Dos o tres veces A la semana Más o menos Puede ser como cariño De vez Así ¿Verdad? Entonces Desculpa Creciste toda la cosa Allá en Argentina Y saliste ¿Cuándo? Salí a mochilear Cuando tenía como O sea Empecé a mochilear Por Argentina Cuando tenía como 23 años 23 años Pero yo ya me había ido ¿Dónde fuiste? ¿Saliste? ¿Chile? ¿Borivia? ¿Para afuera? No Mi primer viaje fue Chile Recorrí todo Chile Me fui por el sur Y me vine por Bariloche de vuelta Ah, Bariloche El otro año El otro año Me dice Bolivia Perú Ecuador Eso era el año 99 Y un par de meses después Llegó el invierno Y un amigo me decía Marico Dejate quejarte Y siento que vivo en la ciudad De la externa primavera ¿Sabes? Sí, verdad Verdad Ah, entonces Se pasa, se pasa Y también Colombia Y entré acá Y entré acá Sí, sí, sí Y ojo Yo me iba a volver Para Colombia Porque en aquel tiempo No conocíamos mucho No vas a creer Que los sudamericanos Conocíamos tanto de Venezuela Un ejemplo En Argentina El hecho de que Venezuela No jugara al fútbol O sea, si jugaba Pero que no fuera Una potencia de fútbol Hacía que uno no fuera Que no conociéramos tanto Ah, impresionante Y a veces puedes regresar también A Argentina ¿Tu familia todavía está Ay, sí, sí Sí, sí He ido He ido Bastante veces Y otro por el de Siempre preguntando Pero ¿Cómo empezaste tu carrera? Comediante también Motivador Animador En todas las cosas ¿Y cómo empezaste? ¿Estaba en Argentina? ¿Estabas haciendo la misma cosa? Sí, sí Desde como los 10 años Hago teatro Pero después estudié Clown Con Ajaxin' Crown Sí, sí Con franceses ¿Sabes? Que daban crecer Unos maestros argentinos Que se habían formado Con franceses Y que trajeron la técnica Y empecé a hacer En calle show O sea, show Jugaba a Diabolo ¿Un circo? ¿Sí? Sí Todavía tengo los diablos Por ahí Jugaba Jugaba a Diabolo Bueno, sí, sí Jugaba Antorchas Pelotas Y después Me fui metiendo más A la comedia Y de verdad Yo lo que busco Es contar sobre La cultura de la alegría En el mundo empresarial Porque siento que Cuando uno trabaja Desde la alegría Es increíble ¿Sabes? Sí, la verdad Totalmente Entonces a veces Siento que Un ejemplo En Venezuela Algo que La alegría Está tan común En el venezolano Él no lo ve Le cuesta Llevarlo Y creo que Su intrínseco Lo cambia todo Totalmente Te dijiste Es como De la cuenta Cuando estás afuera Y mirando ¿Verdad? Porque hasta eso Aquí normal Entonces ellos no piensan Hasta eso normal Pero cuando sales afuera De a tu país O de a tu cultura Le dan cuenta ¿Verdad? Que supongo que Debe ser como esto De que tú valoras Lo de la puntualidad Totalmente Lo de respetar los lugares Exacto Estoy de acuerdo Por eso conociendo Yo ya he venido Yo he visto Pero es que Igualito El Ávila Es algo que De verdad Impresionante Ella tiene algo Que yo no tengo Y que me pareció Impresionante Ella adora Japón Y da los tatuajes Allá va Lo que pasa Es que tengo un suéter Pero yo lo tengo Este es Inuyasha Y este es de un anime Que se llama Given Que salió en el 2019 Usted sabe más Que yo yo no sé Y yo veo Los animes Que están en emisión Ahorita me estoy viendo Bueno, acaba de terminar Pero Jujutsu Kaisen Que se grabó O sea, se grabó O sea, que está situado En Shibuya ahorita Veo One Piece Me he visto Mil capítulos de One Piece No, está bien Así Puedo hacer One Piece Solo Porque es verde Ah, sí Yo no sé nada Solo Es un samurái Sí Pero mis hijos Mis hijos Consumen Mucho de la cultura Japonesa ¿Verdad? ¿Sabes? Sí, sí, sí Marcelo sabe Pokémon fanático El más chiquito Total Y Kami conoce Música Pop Que yo no tengo ni idea Ah, J-Pop Sí ¿Sabes? No tengo idea Oye, pues sí Sí, sí Sí, sí Es una canción Yo también escucho rock japonés ¿Verdad? Es increíble Lo agradezco Compartiendo Compartiendo Gracias Es increíble Hay una canción Que se llama Fuyu no Hanashi Que trata sobre una historia De nieve Como de invierno Como una separación De que muchas cosas Sabe más que yo Yo no sé nada En mi época En la Argentina Se leía y se leía Muchos cines japoneses Cuando yo tenía Te estoy hablando Hace 30 años Los japoneses eran como Justamente el símbolo Del respeto Del trabajo De la vaina Y no me quiero tirar nombres Pero yo he leído He leído y he visto Muchas películas japonesas De verdad Y de verdad Creo que Inconscientemente La cultura japonesa Está muy en el latino Pero ¿sabes? Como una vaina Que ni cuenta Pero es algo Que es algo muy tácito Sí No había caído Ahora que Parece lejos Pero parece como similar También, ¿verdad? Culturalmente Bueno, incluso a mí En la escuela de cine Yo estudié cine A mí me mandaron a ver Rashomon Que es una película japonesa También he leído Dasai Osamu Ah, Dasai Osamu Es serio Nos han mandado a leer Como sus cuentos Y estas historias Imagínate Porque en Argentina Aquí también Hay varios inmigrantes japoneses También, ¿verdad? Sí Ahí en Argentina Mucho también Sí Entonces Yo era por primera vez Que conozco a Japones Ah, ¿sí? Ah, ¿verdad? Primera 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 Es verdad Es verdad Yo conocí viajeros Pero no inmigrantes Entiendo que en este momento Es cuando menos hay Que supuestamente Hay 820 japoneses Aquí Aquí menos Yo creo que Sí, todo el país Sí, yo creo que Muy menos Sí, muy menos Es verdad Eso fue el 2022 O sea, un gato que encontré en la computadora No, 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 vale O sea, ni idea ¿Verdad? Con la toda la cosa Claro, claro Muchos se fueron Sí, sí, indudable Sí Pero todavía aquí Como usted es inmigrante también Es como País el mismo Venezuela es inmigrante ¿Verdad? Todos son inmigrantes Sí, sí Es increíble Venezuela es una mezcla de culturas Lugares Sí Europeos Estadounidenses Hay gente hasta africano Sí Claro Que es parte de la raíz No, no Digamos Hay árabes Todo, todo Muchos, muchos Sí, sí, sí No, es increíble Y agradezco a usted también Compartiendo esa amabilidad Y también cultura En todo Gracias hermano Igual que contigo Gracias 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 Gracias